Bueno, este ha sido un proceso bastante largo y difícil, digamos que estos son los primeros leones que se gana Grey Colombia en su historia. Entonces, llevamos mucho tiempo trabajando muy duro y lo queríamos hacer bien, ¿cierto? Queríamos hacerlo con clientes grandes y con trabajo real y por eso, digamos, como que nos demoramos todo este tiempo, pero finalmente como que se están dando los frutos de ese esfuerzo. Entonces, es una inyección, digamos, de confianza y de adrenalina para todo el equipo en Colombia. Entonces, se está viviendo con mucha alegría, digamos, y con la esperanza de si podemos ganar finalmente, que eso es como el mensaje más bonito que está dando esta campaña. Sí, hoy, o sea, este año la Red Grey ha celebrado su 100 aniversario. Red Grey ha pasado a llamarse Grey Colombia, estrenamos nuevas oficinas, tanto en Bogotá como en Medellín. Entonces, esto es como una certificación de la nueva Grey Colombia. Y qué mejor manera, ¿no? En el caso, digamos, de Payphone Bank, es un trabajo que se ha hecho muy de la mano del cliente. Nosotros llevamos trabajando contigo casi 10 años. Entonces, es un cliente, digamos, con el que nos sentimos, digamos, muy parte de la casa. Entonces, el proceso creativo, digamos, fue muy de la mano de ellos. Y ahora, con nuestro paso a abrir una oficina en Medellín, pues, tuvimos contacto con una sociedad que todavía está usando mucho el tema de los teléfonos públicos, sorprendentemente. Hay mucha gente que cree que esa tecnología, digamos, como que ya está en el pasado. Pero en Medellín todavía se están usando 8.600 teléfonos públicos. Entonces, a partir de ahí, pues, surgió la idea de inventarnos una tecnología para que las personas lo sigan utilizando y sigan siendo útiles, básicamente. Gracias.